Bien, en la clase de hoy lo que vamos a estudiar es el tipo abstracto de las colas de prioridad. Mirad, en la clase anterior estudiamos el tipo de las pilas y el tipo de las colas. ¿Cuál era la diferencia fundamental? La diferencia de fundamentales es por dónde entraban o salían los elementos en el contenedor. En las pilas entraban y salían por el mismo extremo. Podemos pensar que siempre las pilas de plato entran y salen por arriba de las pilas. Y en las colas que entran y salen por extremos contrarios. Pensad en una cola para entrar en el cine. La gente entra por el final de la cola y salen por el principio de la cola. Bueno, pero no siempre funcionan así las colas. Pensad, otro ejemplo, pensad en vuestra... ¿Cómo os organizáis las tareas? ¿Hacéis siempre la última que ha entrado? ¿O la que lleva más tiempo esperando? ¿O ninguna de las dos formas? ¿Cómo gestionáis vuestra agenda? ¿Cómo una pila? ¿Cómo una cola? ¿O de ninguna de las dos? Bien, entonces... Uf, Fernando dice que como cola. Dejas ahí las cosas hasta que salgan, ¿no? Bien, en realidad la mayoría de los que lo organizáis es como lo vemos hoy, lo vamos a comentar hoy, es como una cola de prioridad. ¿Eso qué significa? Que a cada tarea le dais una prioridad. Por ejemplo, ponéis la fecha en que tenéis que terminar la tarea. ¿Verdad que es un trabajo? Bueno, la fecha de entrega. Y atendéis primero aquellas que tienen la fecha de límite más corta. O pensar, en fin, en las urgencias de un hospital. En las urgencias de un hospital, ¿cómo creéis que tratan a los que van llegando? ¿Como una pila o como una cola? ¿O de ninguna de las dos? Efectivamente, ninguna, porque lo que hacen es, ven la gravedad del que entra y atienden antes a los más graves. Es decir, si llega uno y dice, bueno, estoy moqueando porque tengo una alergia, pues ese queda al final la cola. Si llega uno con un infarto, ahí se lo van a atender muy pronto. En cambio, si en lugar de ser en el hospital, yo qué sé, en la carnicería, la carnicería, ¿cómo se trata? También, por prioridad, no, es una cola porque se le va dando un numerito y cada uno es una cola. ¿Veis? Fundamentalmente la diferencia entre los tres contenedores, ¿no? Pila, cola y cola de prioridad. Bueno, pues hoy vamos a estudiar el tercero, el de la cola de prioridad. Y además la clase va a ser muy breve, solo vamos a ver este tema y en la segunda parte, si nos da tiempo, comentamos algo de los ejercicios que se habían propuesto. Y el tema lo vamos a ver como vimos los dos tipos anteriores. Primero, vamos a ver cuáles son las operaciones fundamentales, qué propiedades tienen que cumplirse para que sea una cola de prioridad y después veremos implementaciones que tenemos que comprobar que cumplen las propiedades. De la cola de prioridad vamos a ver dos implementaciones, una como lista y otra como montículo, pero la segunda no la podemos ver hoy hasta que no estudiamos previamente qué son los montículos. Bien, en lo que es la especificación, las operaciones que van a tener las colas de prioridad van a ser fundamentalmente las mismas que las colas y las mismas que las pilas. Es decir, habrá operaciones para construir colas de prioridad, como vacía, para empezar siempre con la cola vacía, y la de insertar un elemento en la cola. Inserta, coge una cola de prioridad, un elemento y lo que hace es añadirlo. Añadirlo teniendo en cuenta la prioridad. Esas son las dos funciones para construir colas. Después tenemos dos funciones para descomponer colas. Una que me va a dar el primer elemento de la cola de prioridad, el que está, digamos, el de mejor prioridad, y el resto, que es los que quedan cuando le quito el primero. Y un reconocedor. Un reconocedor que es lo que va a reconocer simplemente si la cola es vacía o no. También he puesto una función, que en este caso no va a tener tampoco mucho interés, que es un invariante, que es que nosotros vamos a reconocer lo que son colas de prioridad válidas. En fin, válidas que estén sus elementos bien ordenados. En orden. Es decir, es cuando se dice ordenate y están ordenados. Bueno, y ahora pasamos a la parte más importante, que estas serían como las operaciones. Insistí también el primer día que esto es como en la estructura del grupo, cuáles son las operaciones. Pero lo importante no es que tienen una suma, sino que qué propiedades tiene la suma. Y aquí lo mismo es. Estas operaciones, qué propiedades tienen que tener que la diferencian del comportamiento de las pilas y que la diferencian del comportamiento de las colas. Bueno, pues vamos a irla viendo que le estoy a hacer un poco más y siempre las propiedades como se relacionan unas funciones con otras. Vamos a ver. ¿Qué pasa con el orden en que se insertan los elementos? Si yo tengo una cola de prioridad C y le añado un elemento Y y después le añado un elemento X. Siempre pensad lo mismo. Tenéis la lista de tareas, llega una tarea, os proponen una nueva tarea Y, que hay que añadirlo a la lista, y una nueva tarea X. ¿El orden en que se añaden las nuevas tareas importa en la cola final, en la cola de prioridad? No, porque ¿cómo se van a ordenar? Entonces, lo mismo me da insertar primero Y y después X, que insertar primero X y después insertar Y. Eso está claro, ¿no? Porque cada uno se va a insertar en su sitio, en su sitio según su prioridad. Segunda propiedad. En fin, está en la misma. Aquí no hay ninguna diferencia. Pero en la primera, vuelvo otra vez a la primera, veis que esta se cumple solo en las colas de prioridad, pero no se cumple ni en las colas ni en las listas. La segunda sí, esa es común. Si yo tengo la cola de prioridad vacía y le añado un elemento, entonces el primero y el último, porque es el único elemento, es el X. Pero, ¿qué pasa si soy inserto en una no vacía? Bueno, si lo inserto en una no vacía, ¿quién va a ser el primero de la lista? En fin, vamos a ver. Supongo que X es menor igual a X. Siempre los voy a ordenar de menor a mayor. Si primero inserto en la cola de prioridad C el elemento X y después inserto en Y. ¿Quién es el primero de esta lista, de esta cola? Puede ser el primero el Y. El Y no puede ser el primero. ¿Por qué? Porque el Y va a estar detrás del X. Entonces, es lo mismo que el primero de lo que haría. Está claro, ¿no? Porque el Y es uno que tiene menos prioridad X. Por tanto, este nunca se va a poner en el primer lugar. El resto, si en la vacía está claro, es otra vez lo mismo. Si X es menor o igual que Y, primero inserto X, y después inserto Y y calculo el resto, ¿esto es quién va a ser? Hombre, el Y seguro que está. ¿Por qué? Porque el Y es mayor o igual que el X. Entonces, el Y es seguro que está. Pero, ¿de quién quito el elemento? Pues el elemento lo tengo que quitar de lo que tenía al principio. Está claro, ¿no? He quitado uno, pero de ahí. De los que ya estaban colocados. El Y no, porque el Y tiene menos prioridad que el X. Bueno, y la vacía, estas sí son normales. También es compartida con las anteriores. La lista vacía es vacía. Ahí, perdón. La cola de prioridad vacía es vacía. Y si inserto un elemento, desde luego, no es vacía. Bien. Pues vamos a ver las implementaciones. Pero las implementaciones, la vamos a ver, y solo es una, la vamos a ver en el código. Y, por tanto, tengo que venir para cambiar la pantalla. Bueno. Aquí vamos a ver la implementación. Lo de siempre. Igual que la anterior. Hay partes comunes y partes distintas. Definimos el módulo. El nombre del módulo tiene que coincidir. El nombre del módulo, que lo tenéis aquí, tiene que coincidir con el nombre del fichero. Y aquí ponemos que vamos a exportar el tipo de datos, colas de prioridad, y las funciones que hemos dicho. Esto es lo único que vamos a exportar del módulo. Y, como hemos dicho, que lo vamos a representar mediante lista, que es una cola de prioridad cuyos elementos son de tipo A. Pues va a tener el constructor cola de prioridad y los elementos van a estar en una lista. Pero quiero que esa lista sea una lista ordenada. Es decir, ahí es esa lista, que son los elementos de la cola de prioridad, la voy a tener que tener siempre ordenada. Y tengo que garantizar que las operaciones que haga siempre me dejan la lista ordenada. Es decir, coge mi lista ordenada y me devuelve mi lista ordenada. Eso es un invariante. Bien. Y aquí no voy a cambiar la función de escritura. Voy a dejar que automáticamente, por defecto, derive la relación de igualdad y la función de escritura. Y por coger un ejemplo, vamos a ver. Si yo lo que hago es cojo la cola de prioridad vacía, que es una cola correcta porque no tiene ningún elemento. Y lo que voy a hacer es insertar con la función insertar de las colas de prioridad estos elementos. ¿Qué me va a dar? Pues me va a dar como resultado una cola de prioridad, pero aquí es donde está la diferencia. Los elementos me lo tiene que dar ordenado y ordenado de menor a mayor. Está claro, ¿no? Bien. Bueno. Pues vamos a empezar a definir funciones. Primero, reconocer si una cola de prioridad es válida. ¿Qué significa que la cola de prioridad cuya lista de elementos es XS es válida? Pues lo que significa es que la lista XS está ordenada y la definición de ordenada la hemos visto muchas veces. En fin, es una definición por recursión si tiene al menos dos elementos para que esté ordenada que se tiene que cumplir. El primero tiene que ser menor que el segundo y además la lista desde el segundo en adelante también tiene que estar ordenada y si tiene y si no tiene dos elementos es decir, si tiene uno o ninguno entonces la lista está ordenada. Bien. La primera de las funciones para construir la cola de prioridad vacía. Esa función es trivial porque es simplemente el constructor de las colas de prioridad que se lo aplicamos a la lista vacía. Esto nos da la cola de prioridad vacía. Esta función en fin, no estoy insistiendo en ello pero es sencillo esta función es de orden de complejidad constante. Aquí no hay nada que esperar. Vamos a ver la segunda que es la de insertar. ¿Insertar qué es lo que hace? Bien. Supongamos que tenemos esta cola de prioridad 1, 2, 3, 7, 9 y lo que hago es insertar en esa cola el número 5. ¿Qué me va a devolver? Me va a devolver una cola de prioridad y ¿quiénes son los elementos? Los elementos en los que estaban y ¿dónde tiene que colocar 5? En el lugar correspondiente es decir, lo tiene que hacer de manera que lo que me dé siga siendo una lista ordenada. Bien. ¿Cómo se define? Es prácticamente el insertar de la relación que habéis hecho de ordenaciones. A ver, ordenar, insertar el elemento X en una cola de prioridad. Bueno, pues esto ¿qué me va a dar? Me va a dar una cola de prioridad. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Insertar el elemento X en la lista ordenada y S. Sí, tiene que insertar X en S. Ahora ya nos olvidamos de las colas de prioridad. Esto es simplemente operaciones con listas. ¿Y cómo lo vamos a definir? Por recursión en S. Posibilidades. Que S sea vacío. Que la lista en donde lo quiero incluir sea vacío. Pues entonces lo pongo y ya está. Bien. segunda posibilidad que lo quiera incluir en una lista no vacía. Esas a su vez hay que considerar dos posibilidades. Si X es menor que Z. Bueno, como Z es el menor elemento porque estoy suponiendo que esta lista ya está ordenada, que la lista ZZS está ordenada, está ordenada, entonces y X es menor que el primero, ¿quién va a ser la lista? X y después la lista ordenada. En caso contrario, bueno, en caso contrario, el que es menor igual es Z, por tanto, Z va a ser el primero del resultado. ¿Y dónde hay que insertar X? El X hay que insertarlo en los restantes elementos. Este lo hemos hecho ya muchas veces. Y además, ¿qué complejidad tiene? Bueno, al insertarlo en el peor de los casos, pues siempre estamos considerándolo en el peor de los casos, tendría que ponerlo en último. Entonces, ¿cuántas veces ha repetido la operación? La ha repetido tantas veces como el elemento tiene la lista. Por eso, la complejidad de esta función es complejidad de orden Y. Esto es importante, aunque cuando lo veamos la segunda implementación, que nuestro objetivo va a ser tener unas colas de prioridad donde la complejidad del insertar sea más simple. Bueno, ya veremos cómo. Bien. Bueno, el primero. El primero no tiene ninguna complejidad porque, en fin, el primero, si tengo esta lista, esta cola de prioridad, pues el primero ¿quién va a ser? Pues el primero de la lista la tengo ordenada o el primero de la lista. Luego, el primero de la cola de prioridad que tiene un elemento X y puede quemar, ¿quién va a ser? X. Y en caso contrario, ¿qué va a ser? Bueno, en caso contrario, lo único que me queda es que sea la cola de prioridad vacía, pero la cola de prioridad vacía no tiene ningún elemento, tampoco tiene el primero. Y la definición del resto es análoga. ¿El resto qué hace? El resto lo que hace es quitar el primer elemento y me da la cola de prioridad que queda. ¿Cómo? Bien, si la cola de prioridad tiene un primer elemento y algo más, ¿qué me va a dar como resultado? Me va a dar como resultado una cola de prioridad. Tengo que poner el constructo de cola de prioridad. ¿Y quiénes son sus elementos? Sus elementos son Xs. Y si no tiene primer elemento, es decir, otra vez, si estamos con la cola de prioridad vacía, pues entonces nos va a dar un mensaje de error porque no hay elemento. ¿Saber si la cola es vacía? ¿Qué es? ¿Saber si la cola es vacía es simplemente comprobar que la lista de elementos es la lista vacía? Así que ya está. ¿Veis que la implementación ha sido muy simple? Es prácticamente lo mismo que cola. Así que el tema de hoy no podéis decir que estemos avanzando en mucha materia pues prácticamente lo mismo que la clase anterior. Bueno, pero queríamos que todas las operaciones cumpliesen las propiedades. ¿Cómo podemos hacer la comprobación de las propiedades? Bueno, vamos a al fichero donde está cola de prioridad prioridades propiedades y vamos a ver las prioridades. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bien, primero coge una de las implementaciones. Cogemos la implementación de las colas de prioridad con lista que es la que acabamos de ver. Y para poder verificar las propiedades con QuickCheck ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es un generador de colas de prioridad. ¿Cómo definimos el generador de colas de prioridad? Es muy parecido a lo anterior. Mirad, ¿qué va a ser? Va a ser una lista de acciones y la primera acción esta de aquí ¿qué es lo que hace? Esto lo que hace es que me construye una lista arbitraria pero es una lista arbitraria de elementos del tipo A que esté construyendo. Bien, ese se lo asigno a XS. En este momento XS es una lista de elementos de A pero yo lo que quiero es que me devuelva no una lista quiero que me devuelva una cola de prioridad pero a partir de ahí con la función inserta y la cola de prioridad vacía lo único que tengo que hacer es con la función de plegado esto me va a construir una cola de prioridad ¿y qué es lo que hay que hacer? Pues esto es lo que tengo que devolver la cola de prioridad correspondiente a los elementos de XS. ¿Cómo lo puedo comprobar? Bueno, ya veis que simplemente si le va a ir dando a sample pues nos va generando distintas colas de prioridad y para extender para que las colas de prioridad puedan hacerse comprobaciones tenemos que meternos dentro de la clase de los que tienen generadores arbitrarios y eso lo hacemos aquí y para incluirlos tenemos que definir cuál es la función arbitraria para las colas de prioridad y es la función generación de colas de prioridad que acabamos de definir anteriormente lo primero que tenemos que comprobar es que esta función nos está construyendo lo que nos está construyendo efectivamente son colas de prioridad es decir que lo que me está dando son listas ordenadas de elementos bien y eso lo puedo hacer verificar fácilmente diciendo que es válida hombre si queréis podéis poner xs y xs aquí pero vamos como esto hemos hecho tantas veces el argumento es el mismo se puede eliminar y ya está con eso lo comprobamos y efectivamente tenemos un generador correcto de colas de prioridad bien bueno vamos a comprobarlo vamos a ver que las cosas van bien aquí si le digo que compruebe lo comprueba que por lo menos hay que se está enterando y ustedes me estáis enterando bien hasta ahora no de cola de prioridad o alguna pregunta antes de seguir bueno seguimos todo va vale pues vamos a hacer ahora la traducción de las propiedades pero aunque se vea un poquillo peor voy a ir aquí cojo donde tenía el tema control c escape x bueno y pongo el navegador dentro de EMA para no tener que estar cambiando pantalla aunque se vea un poquillo peor pero bueno veis que este también dentro de EMA también podemos podemos verlo y lo que quiero ver es las propiedades y cómo se van comprando cuál es la primera propiedad que le habíamos impuesto a nuestras implementaciones de colas de prioridad queremos que la operación de inserción sea conmutativa es decir que no importe el orden en que se están insertando los elementos en colas de prioridad cómo podemos comprobar que efectivamente nuestra implementación cumple esa propiedad esto es lo que queremos comprobar que esto se cumple vale bueno pues vamos al fichero donde tenemos las propiedades y la primera que queremos hacer es que se cumpla en lugar de hacerla en genérico he puesto que voy a hacer no solo colas de prioridad de números enteros en fin para comprobar las propiedades basta tengo que hacerlo con todos los tipos veis que la propiedad esta es una traducción directa ¿estáis de acuerdo o no? bien y esa se hace se hace la comprobación y pásalo usted sin ningún problema así que por la primera la operación de inserción es conmutativa no tenemos problema la hemos comprobado y esto ya está segunda propiedad que hay que comprobar que al insertar un elemento en la lista vacía el primer elemento es el que hemos insertado bueno pues después esta propiedad primero inserta vacía veis que la traducción también es directa y también se hace la comprobación así que nuestra segunda propiedad comprobar vamos a la tercera la tercera era el primero de insertar en una lista no vacía bien es esto lo que hay que comprobar esta es la propiedad y vamos a ver la comprobación el nombre primero inserta y que le estamos diciendo si X es menor igual que X entonces el primero de inserta de Y en C' es el primero de C' y el C' es inserta porque he puesto el C' como una variable local hombre por no calcular dos veces el insertar X en C se podría haber dejado exactamente igual pero la propiedad es la misma bueno una vez que hemos comprobado esta la siguiente la siguiente la siguiente propiedad es propiedad insert resto de inserta vacía es que el resto de insertar X en la lista vacía tiene que ser lo mismo que la lista vacía si inserto y se lo quito ya está esta es esta propiedad esta es aquí veis otra vez que es traducción directa y que pasa con el resto cuando la lista es no vacía pues lo mismo que el primero es análoga al del primero veis otra vez he usado la variable local por no repetir el cálculo siguiente propiedad bueno la siguiente es que la vacía es vacía esa tiene una traducción trivial pero un detallito ¿por qué le he tenido que poner esto? porque si no tanto la vacía vamos el constructor vacía no me dice de qué tipo son los elementos de la lista porque es vacía en los demás casos lo puede Hasker lo puede inferir pero aquí no lo puede inferir pues la lista no tiene ningún elemento por eso le estoy diciendo que la cola de prioridad la cola de prioridad vacía cuyos elementos son serían enteros dentro de la clase de la cola de prioridad de los enteros en el segundo caso esto no es necesario porque como el x ya es un número entero os dais cuenta de la diferencia ¿no? como x es un número entero que ya lo tengo aquí x es el primer argumento que un entero dais ya deduce que la cola es una cola de prioridad de número entero y es el que hay que comprobar que no vacía se comprueba y ya está bueno otra cuestión dentro de la bibliografía volvemos otra vez cambio cambio vengo aquí vuelvo a cambiar compartir aplicación cambio y me vengo a me vengo al navegador esto es lo que hemos estado viendo la primera parte hemos llegado las comprobaciones también lo hemos hecho hasta aquí bueno y nos falta la segunda implementación que ya digo que esa la veremos después de Montículo y lo único la bibliografía la bibliografía es la sesión 4 del capítulo 5 del libro de Ravi de algoritmo a través de la programación funcional y eso es todo lo del tema de hoy que como os dije era bien corto en fin no hemos llegado ni a media hora aproximadamente solo media hora voy a parar la grabación